Son 106.5 4.12 minutos, 4.12 minutos nos acompañan Yáscara Sánchez, gerente de Mercadeo Móviles de la compañía Telefónica Claro y Jerry Deol de Dios Director de Ingeniería también de la compañía Claro Buenas tardes, bienvenidos Buenas tardes, muchas gracias Y hablemos del 4.5G Correcto, aquí estamos, es un placer para nosotros que nos hayan invitado a su programa y aquí venimos a traer a todos sus televidentes y oyentes la gran noticia de que nuestra red ha evolucionado a la red 4.5G la primera red 4.5G del país Con esto, Claro reafirma su compromiso de siempre mantenerse a la vanguardia tecnológica y además de ofrecer a sus clientes la mejor experiencia ¿Qué implica eso? Si yo solicito este servicio para este equipo comprado en Claro ¿Cuándo podría tenerlo? Los clientes hoy día 4G LTE tienen la oportunidad de disfrutar de una mejor experiencia con esta red Pueden tener mejor tiempo de respuesta y mayor velocidad Ahora, aquellos equipos que tengan aquellos clientes que tengan equipos compatibles con el software 4.5G son aquellos que se van a beneficiar de hasta cuatro veces más la velocidad que tienen hoy día pero no tienen que contratar ningún plan nuevo Los mismos planes van a funcionar a la nueva tecnología están funcionando a la nueva tecnología Henry, en el tema del cuestionamiento que se ha hecho y tú eres la parte técnica Que ha hecho un ingeniero Morrison No es que se ha hecho como que... El ingeniero Morrison El ingeniero Morrison que tengo entendido que es de otra empresa Doña Pérez, doña Pérez Él es una autoridad nacional Sí, pero así que un he oído trabaja con otra empresa No se lleve de todos los chismes que le digan Pero los chismes me lo dijeron ustedes Los chismes me lo acaban de decir ustedes Indiscreta diría Cristian Gracias a Dios Gracias a Dios yo acabo de llegar ¿Y de qué Morrison? Henry, yo te pregunto lo siguiente Mira, el tema tecnológico a veces es incomprendido y la gente no domina ¿Y por qué me llega agua por una tubería? ¿Y cómo me llega el internet a mi casa? Es una lógica muy símil la de una cosa y la otra ¿Tenemos la capacidad en República Dominicana para tener 4.5? Sí, claro que sí Porque el ancho de banda tiene que ser diferente para ese volumen de información que tiene que circular en esa autopista digital Antes de que comience ¿Qué es eso? Dejaron hablar Señor coordinador Yo pedía que en español A mí me puede interrumpir usted patrón A propósito de las incomprensiones y el ejemplo del agua Válido, válido Del agua, ¿verdad? Que diga que es 4G, que es 4.5 Exacto, vamos a empezar por ahí En el español dominicano ¿Qué es lo que es eso? ¿Qué es lo que es eso? De acuerdo, lo voy a poner Y entonces ahí mismo entra la respuesta Perfecto Que la gente entiende de qué hablamos De acuerdo Bien En el mundo de las telecomunicaciones hasta ahora habíamos tenido la tecnología 4G LTE Los estándares para tecnología 5G todavía no están definidos Los organismos internacionales que tienen que ver con los estándares están trabajando en el desarrollo Así es Entonces, mientras tanto Una locura, escúchame Una locura cuando tengamos el 5G Una locura Una locura Prepárense ustedes los viejos Digo ustedes Claro, sentó las bases ya en su red para alcanzar la red 5G Entonces, mientras se definen los estándares de 5G todas aquellas redes que fueron actualizadas de la versión anterior de 4G a la nueva que pasa de 2x2 a 4x4 las antenas de 2 antenas a 4 que tienen niveles altos de modulación pasan de 64 HOM a 256 HOM Todas esas redes No es con técnico te repito Sí Más llano Más llano ¿Qué es lo que es 4G? 4.5G ¿Qué beneficio? Es una evolución No, pero antes, antes ¿Qué es lo que es 4G? Por ejemplo Para comenzar Perfecto, perfecto Es una red de datos móvil que puede alcanzar velocidades de hasta 100 Mbps La red 4.5G puede alcanzar velocidades hasta 390 Mbps en el caso de Claro Más rápido Repite, por favor Sí Las redes 4G Sí Pueden alcanzar velocidades hasta 100 Mbps La nueva red que Claro implementó 4.5G Se le domina 4.5G porque puede alcanzar velocidades hasta 390 Mbps Pues entendíamos que esa era la LET La LTE No, no 4G es LTE La versión nueva de LTE se le conoce con el nombre comercial de 4.5G pero sigue siendo una red LTE con nuevas funcionalidades que se implementaron más capacidad nosotros cuadruplicamos la capacidad de la red por eso en lugar de 100 podemos llegar a 390 Jerry, cuando tú hablas nosotros multiplicamos la capacidad de la red eso se refiere a antenas Exacto Se hicieron varios cambios Se hicieron varios cambios ¿Cuántos son los megabytes que se necesitan para poder ofertar el 4.5? Los mínimos Nosotros Yo digo 390 Mbps La capacidad de la red nosotros tenemos la mayoría de nuestras células las tenemos conectadas por fibra óptica con enlaces que van desde 10 Gbps 1 Gbps depende de cuántas células agrega detrás Pero lo importante es que la red 4.5G tiene más capacidad y mayor velocidad que la red 4G O para responderle a Christian un poco más con lo simple que entiende la gente 4.5G es una denominación comercial que agregadores o proveedores la utilizan cuando están en transición de 4G a 5G Correcto 4G es una generación y 5G es otra generación Será otra generación Correcto Entonces todo lo que transiciona con diferentes velocidades dependiendo de las características y funcionalidades que incurre esa red se está llamando 4.5G Hay muchas referencias O sea que es un asunto de puro ¡Ese color yo sabía que no me hacía que era mal! Hay unas referencias internacionales que también ha utilizado el término de 4.5G para denominar su evolución de la red LTE Sigue siendo la misma red 4LTE pero evolucionada que permite mayores velocidades de descarga y de carga a la vez Entonces como hemos multiplicado hasta 4 lo que teníamos anteriormente ya la podemos denominar como tal Los videos más rápidos Desde el 2016 de hecho hay otros proveedores internacionales que han lanzado 4.5G en Turquía en Italia con velocidades con características similares a la red de nosotros 390 Megabits Team Italia con 500 Megabits hasta Vodafone ahora 700 O sea que eso puede variar Vamos a ponerlo Vamos a ponerlo ¿Ustedes se preparan para una situación que viene? Nos adelantamos a la creciente demanda de internet que ya viene Se está denominando la era de la hiperconectividad Permíteme ponerlo en números Ya está disponible la red 4.5G Yo voy a bajar una película de alta densidad iPhone 1 Y tú me tomas 10-15 minutos con la velocidad actual LTE ¿Cómo se llama? LTE LTE 10 minutos me toma 10-15 minutos ¿Verdad? Con la nueva tecnología ¿Qué tiempo me va a tomar? Si fuera el cálculo es si fuera 5 eso que yo estoy bajando hoy en 15 minutos no me tomaría más de 10 segundos hoy es la proyección de lo que va a significar esta velocidad 5G Recuerde que es 4 veces más rápido hasta 4 veces más rápido o sea que sería unos 4 minutos aproximadamente Bajar los 4 minutos Correcto Es muy bueno Para nuestro país el problema va a venir a partir de aquí este es el punto de partida para el internet de las cosas Es correcto ¿Dónde? Nosotros vamos a estar programados desde la No, no espérate eso lo explicaron en claro yo estaba ahí No, pero tu ingeniero también Este no estaba ahí Ah, tú no estabas ahí ¿Y de dónde tú sacas el internet de las cosas? Pero venga acá doña pues yo me gradué de ingeniería civil Oye, eso no tiene madre Y no fue comprado mi título Hasta las amas de casa o vamos a desaparecer No, nos van a desaparecer todos Las amas de casa Porque Lo que a mí no me parece claro es la opción para uno contratar el servicio el nuevo servicio No es necesario No es necesario contratar un nuevo servicio Pero ¿Cómo hacerlo? Si yo a mí me interesa no me llega No me llega por gravedad Yo tengo que ir a la oficina o solicitarlo Desde ya todos los clientes que tienen un teléfono 4G LTE están percibiendo están recibiendo mayor velocidad Así que espera Tienen más ancho de banda en este momento y mayor velocidad de transmisión de datos El internet de las cosas Hay otra cosa El internet de las cosas De Dios El internet de las cosas que implica todo un concepto La casa se va a manejar para cerrar Estará programado todo en la vida Todo Y ya están los instrumentos disponibles Google hizo un equipo Ya iPhone tiene un equipo que es la secretaria de la casa No hay que tener una sirviente en la casa Una secretaria en la casa Eso Son dispositivos conectados En la parte de entretenimiento Cómo uno vive Cómo uno interactúa con la medicina en el área Te va a tomar hasta la prisión Exacto hacer bebé Todo lo demás estará computarizado No, no me hablen de eso a mí Exacto hacer bebé Incluso hacer bebé porque te van a decir Ahora sí Ahora no Nada más quedan cuatro cervezas Nada más quedan cuatro cervezas en el refriero Lo importante es también como nos preguntaban que independientemente de que esta es una evolución de la red cuando uno hace actualizaciones en las redes los clientes actuales se benefician también Claro Porque como uno está proveyendo mayor acceso de banda Hay una gente que se muda se mueve Hay una desconexión en la banda Y ya hoy día nuestros clientes 4LT perciben un menor tiempo de respuesta un poco mayor velocidad Ahora para recibir las máximas velocidades que estamos conversando de hasta 390 megabits si el cliente tiene que tener un equipo 4.5 ready con el software Ahora ahí estamos haciendo nuestras pruebas con un primer equipo que estamos viendo que es el Samsung S8 que vamos a tener disponible en las próximas horas O sea Y si yo maliciosamente pregunto Bueno pero no será que ustedes están creando necesidades de compras de nuevos aparatos Eso lo hace No, no, no porque de hecho estamos trabajando con Samsung para que hoy día quien tiene su equipo S8 lo podamos actualizar mediante un software que el cliente no tenga ni que venir a otro Cambia ese teléfono y compre este S7 en un mes y me costó 40 mil pesos y ya yo tengo que buscar 50 para los 8 Pero eso es la tecnología avance la tecnología es darles 6 meses Exacto quédate en 4 quédate en 4 patas ¿Cómo? Yo tengo el 8 ¿Qué debo hacer? Pero después lo van a universalizar Ahí está Yo tengo el 8 ¿Qué debo hacer? La red es tan avanzada que hay dispositivos limitados en el mundo que soportan las velocidades de 4.5G Nosotros ya tenemos el S8 que lo estamos comercializando pero para la versión que se vende en Latinoamérica requiere una actualización que ya Samsung está trabajando en la actualización para que inmediatamente yo la tenga lista se carga de manera inalámbrica y van a comenzar a disfrutar de las mallas mayores Un S8 ¿Es correcto? Pero Luis Ese apto eso avan es especiales Claro ¿Qué buena es esta explicación? El S8 estaba profesionales y es más económico inclusive que el S7 ¿Permiso? Si no lo sabía todavía queda Sigue la oferta. Sí, sí, sí. Estamos en una oferta de padres. Ah, pues míralo ahí. Entonces, esta tecnología 4.5... Perdóname, Luis José, pensé mal. Pensaste mal. Que era la unista muy seria. Pues mira que no. Esta tecnología, el 4.5, ya está en el mercado o ustedes están en transmisión de pruebas y próxima... No, 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 ya nosotros estamos cubriendo el 72% de la población con la red de 4.5G. ¿Cómo? Le voy a poner, para que tengan una idea de la magnitud, nosotros el 99% de la población a nivel nacional los tenemos cubiertos con red 3G. El 90% está cubierto con la red 4G LTE que lanzamos en el 2014 y ya con 4.5G tenemos el 72% de la población. En todas las provincias del país tenemos 4.5G ya implementado. O sea, que ya lo dijo, usted puede conectarse hoy mismo. Él hoy día ya está disfrutando de los beneficios. Cuando Samsung esté listo con el nuevo upgrade y se le cargue al aparato de manera inalámbrica con la próxima actualización, va a poder navegar a la máxima velocidad, hasta la máxima velocidad que por la tecnología. ¿Y cuándo estará disponible esa tecnología para la madre de los teléfonos? ¿Cuál? iPhone. ¿Y quién es la madre de los teléfonos? Bueno, todo el que hace un teléfono en el mundo imita iPhone. Nosotros estamos... Apple. Exacto. Todo el que hace... Estos teléfonos lo hicieron gente con los ojos verdes. Esto no es juego. Ángel, no digas eso, hombre. Lo que estábamos hablando al principio. Tú viste lo que estábamos hablando al principio. No está disponible. El Samsung S7, que es el que está disponible, no soporta la funcionalidad. Estamos en la expectativa de que el próximo, que será el 8, ya la tenga. ¿Cómo? El tema es que estamos por espera de los fabricantes, porque la red está lista. Se le fueron ustedes de adelante. Ustedes van a tener que hacer un cambiado y dar ese gratis a todo el mundo. Sí, claro. Es cierto que la tecnología, tú le tienes que dar la tecnología que salga, la que salga. Seis meses y ya cambia. Ya es muerta, doña. Es verdad. Muerta en vida. Eso es cierto. Y entonces... ¿Qué tú, cuál es tu especialidad? Yo soy ingeniero electrónico. Electro. Que tiene los ojos claros, tiene la bella. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Tú eres... Mercadeo. Mercadeo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Mira, cada vez, es como dice usted, doña Consuelo, cada vez la tecnología avanza más rápido. Y en dos o tres años, un equipo tecnológico se vuelve obsoleto. En dos o tres años. Pero hay que cambiar los teléfonos. Sí. Hay que hacer como lo dice. No, pero a mí no... Miren, jóvenes. ¿Qué vamos a hacer con toda esta mariqueta? 40 mil pesos por este teléfono. Regalárselo a los muchachos. Escondéanos por ahí este agua, porque esto va a comprar otro. Ya los muchachos no lo quieren. Yo le digo, voy a comprar uno para dejarle... No, no, no. Quédese con su teléfono. ¿Cuántas mil dólares? 40 mil. 40 mil o mil. Vamos a hacer en una zona franca en Panamá. Entonces, ustedes no van a demandar al ingeniero Morrison, porque yo tendría que ponerme al lado de él si ustedes abusan. Él dice, y ustedes lo han escuchado, que en el país la cantidad de megas que tiene el espectro no permite ofertar el 4.5 porque se necesita un mínimo de 700 megas y nosotros en el país, el que más tiene, llega a 3.90. ¿Qué es este modelo? Dice el ingeniero Morrison. ¿Qué ustedes le contestan al ingeniero Morrison? La realidad es que nosotros estamos enfocados en comunicar nuestra gran noticia y le comentamos que 4.5 es una denominación comercial, que no hay estándares, que se rigen en velocidades que tengan los proveedores. Morrison, ¿qué tienen ustedes en viva? Voy a repetir un concepto. Publicidad engañosa. Toda red en proceso de transición entre 4G y 5G se puede determinar 4.5G. Morrison, ¿ustedes en viva tienen 4.5G? La directora de Pro Consumidor no los ha contactado ustedes. Solo, claro, tiene 4.5G. Morrison, que si ustedes en viva, señor Morrison, con todo el respeto, que si en viva ustedes tienen 4.5G. Chancecito, doña. Es, perdón. La señora, la dirección de Pro Consumidor, que nos defiende a nosotros, no los ha contactado ustedes, nos defiende de la publicidad engañosa, ingeniero. La publicidad engañosa que dice Morrison. No, no, no. Tú la has oído de Morrison, que es una persona que trabaja en otra empresa. Morrison, en viva ustedes tienen 4.5G. Yo le estoy preguntando porque él está hablando mucho y está dando todas sus declaraciones. ¿Ustedes entienden? Que si en viva ustedes tienen 4.5G. Eso es todo lo que yo estoy preguntando, señor Morrison. Le voy a dar otro dato. Claro, está en 19 países en América. Sí. Y lo implementó en Brasil y nosotros segundo en República Dominicana. Qué bueno. Que siempre hemos tenido muy buena comunicación. Estamos a la cabeza de la comunicación. Siempre. Desde la era de Trujillo. México hizo el anuncio ahora de que va a estar disponible para finales de diciembre. Slim ha hecho, ha mejorado la comunicación. Y Slim es un negocio del mexicano. No, porque Slim ha mejorado bastante. México tenía la peor comunicación hasta que Slim lo cogió. Sí, es así. Es verdad. Pero aquí en República Dominicana nos mantenemos muy alzados con el mexicano. Sí, a México tú llamabas antes de ser yo de Slim y parecía que estaba en el... Pero Slim tenía... Pero Telmex de Slim tiene 20 años. No, pero antes, pero antes de ser claro, cuando él compró claro... Antes de Slim es cuando estaba. Eso yo lo he... Eso porque yo tenía mucha comunicación con México. Se ha mejorado bastante. Yo he estado en México y había una mala comunicación y hoy día es diferente. Mira, bueno, pero aquí en República Dominicana... Entonces ustedes están concentrados en la imagen de vender su 4.5. Bueno, tráeme ese teléfono, Luis José, yo voy a verificar si ya está disponible. Es una evolución tecnológica que hemos hecho y eso no estamos comprometidos. Digo yo que esto es un lanzamiento de una nueva red, de la red 4LT evolucionada. No es un servicio, sino que por eso es que se benefician los clientes actuales que tenemos hoy día. Porque uno es un servicio que se tiene que comprar, sino que es algo que uno... Pero alguien habló de ProConsumidor, porque Anina del Castillo estuvo aquí el viernes y se le hizo una pregunta sobre eso. Nosotros todos obviamente vamos alineados con lo que requieran los organismos regulares. De hecho, cuando nosotros lanzamos 4LTE, eso hay una serie de requisitos que hay que complementar con el ente regulador que se hicieron en su momento. A esto no se requirió absolutamente nada adicional porque es una evolución. Y como ProConsumidor estamos obviamente en disposición de lo que se requiere al respecto para ver los temas. Bueno, excelente. ¿Terminamos? Bien. Luis, ya tú sabes cómo vas a adquirir el... No, ya no le pido eso a Luis todavía. Él tiene un... ¿Tienes que cambiar ese equipo? Él tiene un 8. No, él está en la vanguardia más que nosotros. Luis, es el único que tiene un 8 en todos estos lados. ¿Y eso? ¿Eso se lo dieron un intercambio? No, intercambio no. ¿Qué es un intercambio? Ya, don Pretour. ¿Quién te dio ese intercambio? No me lo dieron. Pero ni Antonio tiene un 8 en día. ¡Ni Antonio! ¡Antonio te ganaron! Señor, el S8 está en especial. Tiene un mejor precio que el S7. A pesar de que este es más moderno. Y tiene la opción, según ellos explican, de aplicar... Y su reciente lanzamiento. Ustedes, para meterme en esa... No llega a 40. Porque yo ayudé a 40 mil pesos. Este. No, pero no llega a 40, ese Luis. Pero yo no puedo, mi economía no me permite esto. ¿Y tú dure un año ahorrando? No, tú no tienes cuenta. ¡Ay, Pedro! ¡Un año! ¡De Jáscara y Henry, muchísimas gracias! ¡Muy bien! ¡Muchas gracias a ustedes! ¡Muchas gracias! ¿Le falta algo por decir? ¡Jáscara Sánchez! ¡4.5! No, amor, al señor Morrison, que venga por aquí para que no diga si Viva tiene ese servicio. Ahora, ahora. Henry, es un nombre artístico, ¿verdad? Es el apellido de Dios. De Dios, qué lindo. Dios te bendiga. Y lo grande que es ateo. Me sentí muy bien con los dos, porque soy dominicano. Señores, gracias. Gracias. Bien. Muchísimas gracias. Que a mí fuera, Mauricio. Ahora.